Música Que se pudiera hacer uso en el DIF de un vehículo para trasladar a niños especiales Ese vehículo lo estamos esperando, lo mismo que un vehículo para el servicio de los trabajos que realiza el DIF Le pedimos en aquel momento también que nos ayudara para la rehabilitación del sistema de agua potable de aquí de Queréndaro Esperamos pues que el señor gobernador nos eche la mano, porque queda mucho por hacer Queréndaro requiere urgentemente de una planta tratadora de aguas residuales Un centro integral de tratamiento de residuos sólidos, un basurero, pues vaya Pavimentación de caminos como el de Río de Parras al Real De lo que aquí ha transmitido el señor Presidente Municipal De los compromisos que el gobernador de manera personal asumió Para que en las próximas semanas y meses Esta palabra del gobernador se cumpla en los hechos Porque si van los compromisos que asume, demuestra en los hechos que los cumple Se le pasó decir al Presidente Municipal, pero es muy importante que yo lo destaque Porque construir 109 viviendas en Queréndaro no es cualquier cosa No es que no se le pasó, porque simplemente nací, starring en el Valle de Arma Noche ¡No, proprio que no se leó a quien cup résumgro!